nuevamente amigos de Panchitos Collectors traemos una revisión bien pero bien perrona así es amigos traemos un Decepticon de los más perrones aquí en Panchitos Collectors el tremendo Slug Slider está muy pero muy fregón solo aquí en Panchitos Collectors ya se la saben donde el coleccionismo nunca muere Transformers, more than me the eyes, vamonos lo más lo más Gracias por ver el video.